Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es un amigo de TOSED, por fin trayéndoles un gameplay diferente con 2.0 Con este super juegazo que acaba de salir, que se llama, bueno ahorita vamos a ver como se llama por el momento Pero primera vez que estoy aquí en cámara como pueden ver, acaba de salir este juego Lo he visto un poquito, un poquito nada más y un mismo que otro gameplay así que salieron más así del principio Y bueno, este juego dicen que es muy pro, no me gustan mucho los juegos de terror Pero voy a traerlo por primera vez a mi canal y sobre todo con cámara, es la primera vez que estoy usando mi cámara HD Que nunca la he usado, ahí está de adorno por así decirlo Y bueno, y para empezar aquí es como decimos en todos los gameplays, vamos a jugar The Evil Within The Evil Within Bueno, estoy con luz, porque mi cuarto si lo apago la luz, es oscurísimo Así que, bueno, si escuchan interrupciones y cosas, pues ya saben, yo tengo que editar y toda la cosa Así que bueno, ya, mucha hueá, cuatica Así que vamos a empezar con eso Lo único que he hecho es poner los datos en español y con idioma en inglés Porque si o si quiero escucharlo en inglés Lo he visto en español y está... No quiero decir nada malo, pero bueno, está feo Así que, bueno, nueva partida Espero que me vaya bien con esto La, 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 la El brillo le voy a aumentar un poquito Ya, un poquito Ay, güey Pichesía, no te muevas Me van asustando, ay, güey Supervivencia, inexperto Supervivencia no es lo normal Así que si me muero, me muero Me muero, así que Bueno, vamos a ver Cómo nos va Tengo miedo Puedes modificar los controles No leí, puta madre Bueno, mira Punto de control Un cerebrito Espero que se me quede Bien Bien Por favor, están los subtítulos Lea Digo Sorry detec Trevor Oh no I know you just coming off the case But I'm afraid we're gonna have to make a detour Eso es serio. ¿Es un reto? Un llamado antes de que te acercie. Donde que hubiera varios homicidios. Hace un par de unidades ya está en el escenario. 1-3-1, por favor, advise. Tal vez es el ghost de ese doctor que fue a la esquizo y rompió todos esos pacientes. Eso no es lo que sucedió. Algunos pacientes desaparecieron. ¿Alguna especie de escandal? Todavía, te da la locura, ¿verdad? 1-2-7, 1-2-4, por favor, responde. Joseph, ¿crees que hay una conexión? Es una posibilidad. Creo que los registros fueron cerrados. ¿Alguien en el cine responde? ¡Qué suena! ¡Qué suena! Este es el detective Castellanos en 1-8-4. ¿Cuál es la situación? ¡Claro! 1-8-4, por favor, asegúrate. Algo que sea que se encuentre en el hospital y se encuentre en el barrio. ¡Au! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Vibra mi mando! ¡Vibra! ¡Au! 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 ¡Uy! Se escucha que no se me lo puso muy fuerte. ¡Au! Me viajó el pueblo seguido, Feba. Está chévere la lluvia. Se ve bien el juego. Están a 1-8-8. Necesito detective, Kitten. ¿Alguien pensamientos? Nada todavía. Estoy segura que sabremos todo cuando llegamos ahí. No sé por qué su cara de esta no sé. No sé, o sea, no tiene miedo, nada, nada, nada raro, no, no, tiene gestos. No era raro su cara, no sé, es el de la chica. No sé. Bueno. Muy bien, entonces, estamos aquí en esa mansión en medio de la ciudad. No es más raro. Pero bueno, ¿no? No sé, yo qué sé. Connolly. Contacta a Dispatch y dejarlos saber lo que está pasando. Joseph, Kidman. Estás conmigo. Vamos a tener un mirar. ¡Right! ¡Mira cómo le cae la lluvia por el rostro! ¡Mira las gotas! ¡Te encanta ver gotas, no! ¡Ok, mira la lluvia! ¡Oh, por Dios! ¡No, qué chévere! ¡Oh, oh! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Mira su carita! ¡Sugaritas! ¡Sugaritas! ¡Ok, vamos, entonces! Le voy a hacer el gameplay más ameno posible. O sea, no sé. O sea, que se sienta, ¿no? Como de terror también. Es de terror. Pero... Me muero. No sé. Ok, lo único que vi es la intro de eso de acá. Que vas y entras. Y bueno, clásico, ¿no? Todo el mundo va a estar viendo esto de acá. Es que bueno, llegamos aquí. Ok. ¿Qué? Huele a mi dedo. Ok. Estén sharp. Ok. Vamos a verlo. No dejamos a nadie más a través de esta puerta. Puedo ser un conjunto de ojos. No sabemos lo que está pasando aquí. Tú eres un backup. Ok. Estamos dentro. Están todos hechos verga, güey. No mames. Mira. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Sinceramente no sé nada del juego. Solo he visto un... El principio, ¿qué es esto? Pero no mames. ¿Qué pasó aquí? Mira, todos los muertos. Vierga. Hay alguien vivo en aquí. Espera, espera, ya voy, ya voy. Hay alguien vivo ahí. Espero que estén leyendo ahí los subtítulos. Yo también tengo que estar leyendo algunas cosas. Ok. ¿Qué pasó? No puede ser que... Imposible. ¿Rudy? ¿Qué es? ¿El cubirrud? Lo tengo. Las cámaras de seguridad podrían decirnos algo. Ok. Voy a ver las cámaras. A ver qué hay. Un streaming, un streaming. ¡No! Espera, yo quería hacer el streaming, fe. ¡China! Ahí están los polis. Empiezan a disparar. Y ahí aparece... Wesker. Miércoles, chuch. La miércoles. Se colma graf. ¡Pasachinscript! ¡No! ¿Qué se cree de Goku? ¡No! ¡Mi abuelo! ¡Toma, fornete! ¡Pucha madre! Y bueno, ya. Eso ya lo entendí perfectamente. Hasta ahí yo me quedé. Es lo único que me spoileé del juego, nada más. Sinceramente. Así que bueno, vamos a ver. Ok, estoy todo sangrando. La mano, cocha verga. El niño rata ahí. ¡Dame mi mancraft, negro! Típico niño rata. ¿Qué estoy de cabeza? Ok, ahí es lo que no sé. Quiero levantarme para salir. ¡A la mierda! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Qué verga ser esa cosa! ¡Tira la cámara! ¡Tira! Ese cuchillo debo agarrarlo, yo creo. Espera. ¿Qué, qué, qué suena? ¡Qué mierda le está pasando! ¡Oh, por Dios! ¿Qué está haciendo? ¡¿Qué está haciendo?! Ok, por favor, no me hagas eso a mí. No, señor, señor gordito, por favor, no. No, por favor. Al guernón, por favor, no. No, ¿qué tenía hecho al guernón? No mal, me... Ok, me balanceo. Ok. Al cuchillo. Al cuchillo. ¡Llega! ¡Ah! Un poquito más. Ahí voy, ahí voy. Un poco más, un poco más. ¡No, no, 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 no! Esto va naciendo demasiado. ¡No! ¡Llega pa' el puto cuchillo! ¡Eso es! Eso es. ¡Sube, sube, sube! ¡Oh! ¡Ah! Ok. No sé nada de cómo se controla. Como tengo mando de play, me va a poner los mandos... los controles de Xbox. Así que no sé cómo va a ser esto. Espero adaptarme rápido. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Ay, por Dios! ¡Miré todos los cuerpos! Ok. Ok, sin soltar. ¡Ay! ¿Qué tengo que hacer? 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 No sé nada. ¡Ay, Dios! Ok, se fue, ¿eh? Yo tengo que agarrar algo por aquí. ¡Ay, mirar todo! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, ya me agarró y me mató! ¡Pues nada! ¡Ay, no! ¡No, mames! Apenas empiezo ya me morí. ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¿Qué tenía que hacer? Ok. No voy de por ahí. Me voy para otro lado. Otro cuerpo. Está cerrada. Ok, está cerrada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Este monstruote grandote ese. ¿Me tengo que acercar detrás de él o qué? ¿No me ves? You can see me. You can see me, motherfucker. ¿Qué tengo que hacer, boludo? ¡Me muero! ¡Me morí ya, shingado! Ni siquiera he empezado el juego. ¿Qué es posible? Está bien, el negro otra vez. Mira, está ahí. Está viniendo. Ocultate, negro. Ocultate. Por favor, no vengas acá. No vengas acá. Ok. Oh, ahí están las llaves. Ok. Ah, ah, es cuadrado. Ah, es X. Ah, es X. Ya. Toma, coche, tu madre. Ya está. No. No me digas que no le hice nada. No, 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 no. ¿Por qué? No, no le hice nada. Otra vez me mato. Ah. Ah, ah, ah. ¿Y por qué? ¿Qué te haces de hacer? Bueno, supuestamente tengo que sacar las llaves de ahí, pero... No estaban al principio, ¿o sí? Sí, estaban al principio. ¡Qué idiota! No sabía. Y el cuchillazo que le metí no le hizo nada. Clásico de juegos. Ok, ya. Me morí dos veces. Yo soy un idiota totalmente. Bueno, primera vez que juego este juego. Mira, te voy a poner la mano al aire. Como si hubiera muy duro. El idiota ese no me ve. No me ves, no me ves. Ok. Saca las llaves. ¡Llavero! ¡Tengo un llavero! ¡Corre, corre, coche, comadre! ¡Corre! ¡Corre! Por correr, maldito, estás agachado. ¡Shingaos! ¡Ay! Y es igual cuantica que me hizo asustar. Ok, 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 ok. ¿Ya? No vimos la puerta. A ver, puto, abre. ¿Qué, qué es eso? ¿Por qué no le echas aceitito para que no suene tanto la puerta? ¿Cómo corres? ¿Cómo corres? Punto de control, por fin. ¿Dónde es el gordito? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? ¿Qué es eso? Esto me voy a chocar. Sí o sí. Ok. Parece que tengo que ir pasar a sí o sí por ahí. Ya sabía. ¡Ay, no! ¡Todo como tu sierra! ¡Todo como tu sierra! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, coche! ¡Corre, corre! ¡Ay, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Por qué corre! ¡Sí, me agarró! ¡Me agarró en serio! ¡Me agarró, me agarró! ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Me encerró? ¿Pero me corredo? ¡Ay, Dios! ¡Corre, corre, 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 boludo! ¡Corre! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No, no, 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 no! ¡Por qué no me agarró! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Tú eres de... ¡Tú eres de...! ¡Abre, abre! ¡Uy, puta, que suerte, boludo! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! ¡Dios, no! ¡Por acá también hay trampas! ¡Au! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡Aa! Ay Dios mío, ¿qué es eso? Ok, estoy herido de la pierna Y caí en una fuente de sangre Obvio, ¿no? No mames Ok, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ok, hay una puerta ya Cojeando, cojeando Vamos, vamos Métele, métele con, métele parkour ahí Con la cojeada Ok, abrimos Ok Esto es malo Esto es muy malo Si es que puedo grabar la siguiente sin... O sea, para que no se esté tan claro como se puede ver ahora Pues, lo voy a hacer Así que denme, tengan paciencia La primera vez que grabo con cámara Así que bueno, estoy en el agua Creo que esta agua no está contaminada, sino ni muy... Sube, negro, sube, sube Con fuerza, con fuerza, vamos Aún el dolor no se siente Vamos, tú eres Power Ranger, vamos Vamos, negro, vamos Ok, ¿tú quieres ir de frente o por acá? No, está cerrado ahí No ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Qué eres tú? ¿Qué es esto? Nota antigua de la alcantarilla Al final de la alcantarilla, junto a las puertas cerradas, hay una escalera que lleva la parte antigua Si consigues llegar hasta allí encontrarás un ascensor para salir Puede que seas el único que haya conseguido escapar y el único que consiga sobrevivir Ok Eh... Eh... ¿Qué hago? Aquí hay un candado Más allá que hay Por acá tal vez hay algo No hay nada, aunque me pareció Como... ahí está el candado No, no... Está cerrado Igual A ver aquí Capaz puedo abrir ese Ok No, tampoco Eh... Oh, allá, allá, allá No lo vi No lo vi, no lo vi No lo vi Ok No hay nada, acá no puedo hacer nada con esto Ok, una escalera Ok, ahora voy con la pierna lastimada ¿Piensas subir esto? Vamos negro Vamos fuerza 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 Fuerza, mofuck Mofuck Vamos Me falta poquito Por favor que no esté el gordo Ni ningún monstruo ni nada arriba Porque es típico que va a aparecer algo allá arriba Por favor, que no haya nada A ver A ver A ver Yo lo veo por acá No hay nada No, no hay nada Por suerte Ok Ok, ¿Qué es esto? Otra notita Nota de cuarto de caldera De caldera Caldera Comienzo de pruebas del sistema Este Tres, diez Trece, bueno, una Uniquince Éxito, confirmada la sincronización de las ondas cerebrares Pérdidas mínimas Continuación del experimento Recopilación de datos 1 y 30 Anomalía Aunque no por parte del sujeto El taquígrafo asegura que no se encontraban bien y que entraron en coma por motivos desconocidos El doctor ordena la terminación del sistema STEM 1 y 45 el personal comienza a sufrir náuseas y a perder el conocimiento Lo que aún puede moverse planea escapar del hospital pero por motivos desconocidos no logran hacerlo Aunque el sistema STEM debería estar desactivado, las ondas cerebrales de los sujetos siguen sincronizadas con el receptor 2 de la tarde ¿Qué es? Es él Ese hombre ha aparecido Eh... ¿What? Ok Agarré unas notas de ahí Y bueno, ok, no sé si hay un continuo o algo Acá hay dos interruptores, una alarma de incendios Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí Así que espero que les haya gustado esta parte de Evil Within Mi cámara está de justo al lado de allá Tal vez la cambie para el otro lado, voy a ver bien eso Y bueno, espero que siga con esto bien Espero que les haya gustado esta parte Eh... voy a continuar desde aquí Pero más adelante Quiero que me digan si está bien esto del gameplay Qué le puedo aumentar, qué necesita Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video amigos ¡Chao, chao! ¡Pobrecito! 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 ¡Chao! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios!